curiosidades y más presenta super junior hace cover de luis miguel el grupo kpop super junior impactó a sus seguidores especialmente de américa latina cuando lanzaron un remake sorpresa del vídeo musical de ahora te puedes marchar de luis miguel el cover hecho por la banda surcoreana super junior es una versión cómica en la que los miembros del grupo aparecen vistiendo pelucas de cabello rubio que recuerdan la cabellera alborotada que luis miguel solía lucir antes en el vídeo los chicos de la banda están tratando de atraer a las chicas que les atrae y participan en un baile grupal luciendo look inspirados en los años 80 e imitando el videoclip original del sol de méxico que es uno de sus más grandes éxitos esta no es la primera vez que super junior se rinde ante latinoamérica en donde acumulan una importante base de fans por lo que han intentado acercarse a la comunidad de habla hispana mediante el uso del español la banda surcoreana lanzó una versión en audio de ahora te puedes marchar en su álbum una vez más del año pasado siendo esta la primera canción que super junior canta totalmente en español anteriormente trabajaron junto a rey en el sencillo otra vez que alcanzó el puesto número 18 en la lista de ventas de canciones digitales latinas del año pasado super junior se convirtió en el primer grupo de kpop en ingresar a una lista de billboard latino en 2018 cuánto lo siento su colaboración con lady gracie y play en his king alcanzó el puesto número 13 la versión original de luis miguel fue lanzada en 1987 en su álbum soy como quiero ser la canción encabezó la lista de canciones hot land song en 1987 llegando a la cima rápidamente pasó tres semanas en el número uno y duró un récord de 34 semanas en el ranking de las más escuchadas al momento el cover de ahora te puedes marchar de super junior se encuentra en tendencias en youtube y en tan solo un día desde que fue estrenado acumula casi un millón y medio de reproducciones en los comentarios los fans de super junior aplaudieron el español de los artistas y los fans de luis miguel aplaudieron que el grupo surcoreano hiciera un atributo tan especial para el artista latino y tú ya escuchaste este cover de ahora te puedes marchar y qué te pareció déjanoslo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal enviamos saludos a quienes comentaron el vídeo soy carla hasta la próxima